Muy buenas a todos, hoy día sí, por fin, lo probé para ustedes, la talla de huesos. En este vídeo vamos a aprender a tallar huesos, como siempre, con muy pocas herramientas. No va a ser un vídeo paso a paso para realizar una obra en particular, más bien vamos a ver un poco todo alrededor del hueso, cómo prepararlo, cuáles son las herramientas que puedo utilizar, cómo se trabaja y al final vamos a ver también los acabados y te voy a dar mi punto de vista, mi sentimiento, mi experiencia con la talla de hueso para que te puedas hacer una idea y probar en casa. Así que, sin más esperar, ¡vamos al hueso! Listo, para tener huesos que podemos tallar, primero habrá que, como así, curarlos, ¿no? Prepararlos bien, quitarle la grasa y la carne. Así que, para eso, vamos a tener que hervirlos por lo menos 5 a 8 horas. Entonces, eso es bastante, ¿no? Pero esos huesos, por ejemplo, los he recuperado de la sopa, sopa de arrez, son huesos de arrez. Así que ya hirvieron por lo menos un par de horas, hemos recalentado y los he ido limpiando y guardando poco a poco a la refrigeradora. Ahorita los estoy remojando hace un par de horas para que se ablande nuevamente la carne y la grasa y que pueda salir mucho más fácilmente cuando la hierve. Listo, mi hueso ya está hirviendo casi un par de horas, ¿eh? Un buen par de horas y vemos toda la grasa que ha botado. Vamos a botar este agua, enjuagar bien este hueso, si posible, con agua caliente para que no se fije la grasa al hueso al momento de enjuagarla. Listo, vamos a aprovechar este momento de cambiar el agua, ya lo enjuagué con más agua caliente. Vamos a aprovechar para limpiarlos bien con esas cosas de fierro, no sé cómo lo llaman bien, y producto para limpiar platos, para realmente despegar toda la grasita y la carnecita. Luego, hay métodos mucho más naturales y súper eficientes que pueden utilizar también, por ejemplo, si tienen un río cerca o un lago, lo pueden dejar en el agua, en una malla, para que los pescados y los camarones y otros animales del agua lo vayan limpiando normalmente. Y al cabo de dos o tres días, sus huesos estarán impecables. Otra manera también es dejarlo pudrir en agua, pero ya se imaginan que después no es muy agradable vaciar el agua, que estará con un olor espantosa, ¿no? Lo último es meterlo en tierra y esperar que los insectos y hormigas lo vayan limpiando naturalmente, pero este último método toma mucho más tiempo que los demás. Listo, antes de volver a hervir, vamos a enjuagarle con agua hervida. Va saliendo más clara. Y ahí vamos para el segundo baño, dejamos hervir. Lo que pueden hacer también es agregar productos, como yo sé que algunos le ponen ácidos o otros productos. Yo, a mí no me gusta trabajar con químicos, prefiero siempre cosas naturales. También tengo sospecha que algunos productos muy ácidos pueden afectar el hueso y que pierda un poco su calcio o su dureza. Pero bueno, es cuestión de probar y ver en internet las otras opciones que hay. Yo, para mí, al natural. Listo, este hueso ya ha ido herviendo un par de horas más y le cambié una vez más el agua para que esté más limpia. Ya se ve que se está haciendo más clara y ya es suficiente. Voy a botar este agua y lo vamos a enjuagar con agua caliente. Para desangranzar al máximo, vamos a utilizar un jabón de glicerina. Voy a utilizar eso. Eso va a ayudar a despegar la grasa del hueso. Muy bien. Ahora vemos que en la superficie del agua hay muy poca grasa que está flotando. Entonces nos indica que el hueso está ya limpio. Listo, lo vamos a dejar en la placa del horno. O cualquier otra placa. Para que se pueda secar al aire libre. Algo ventilado. Y si posible con un sol. Para que se puedan secar bien. Vamos a proceder a la limpieza profunda. Para blanquear ese hueso y quitar realmente todo el material orgánico que se podría pudrir con el tiempo. Y aparte va a desprender un dolor que no es agradable. Para eso vamos a utilizar agua oxigenada que es súper cómodo, súper fácil de encontrar, no es tóxico. Y va a ser un trabajo estupendo. Porque por ejemplo ese hueso ya nos parece libre de grasa y todo. Pero en realidad si lo abrimos acá están todavía con materia orgánica y mucha grasa. Entonces eso es difícil de sacarlo haciéndolo hervir. No habría que hervir realmente mucho tiempo. Entonces lo vamos a pasar en un recipiente. La idea es rellenar bien todo el recipiente. Para así evitar de gastar demasiado agua oxigenada. Lo vamos a tapar para evitar que haya demasiada evaporación del líquido. Ya pasó 48 horas. Miren un poco esta blancura de hueso. Están ya impecable. Se ven que ha limpiado bien todos los porros del hueso. Vamos a enjuagarlo. Vamos a enjuagarlo con agua caliente. Así nos permitirá despegar la grasa que queda. Listo. Nos queda nomás secar este hueso. Vamos a dejarlo en un lugar ventilado. Si hay un poco de sol mejor. Pero eso sí, les recomiendo no ponerle al horno. O si no, con una temperatura realmente mínima. Y la puerta abierta, entreabierta. Para evitar de causarle mucho calor y partir el hueso. Para las herramientas vamos a necesitar gubias. Esas simples gubias para madera. Aunque es mucho más recomendable para el hueso utilizar un dremel. O idealmente lo máximo. Es una herramienta de fresas. Fresadora para dentista. Acá con fresas de todo tamaño. Si pueden procurarse eso. Es lo máximo. Bueno, si no tienen esas herramientas. Con gubias se pueden hacer. Sino que el hueso es un material duro. Y va a ser un poco más difícil. Como para la madera dura. Para cortar el hueso. Cerrucho metálico. Eso es muy eficiente. Y para rebajar o dar formas. También escofinas chiquitas para madera. Y eventualmente para más fino. Escofinas metálicas grandes así. O chiquitas para los super detalles. No olviden un buen guante de cuero. Eso es obligatorio. Porque van a trabajar con el hueso en la mano. Y es muy fácil que la gubia termine en sus dedos. O en la palma. Y podemos hacernos tremendas heridas. Así que no es broma. Utilicé un guante espeso. Con buen cuero espeso. Ya. No hay que utilizar guantes finos. Sino muy gruesos. Ok. Vamos a empezar con un pequeño diseño. Algo simple. Vamos a tallar este media luna. Lo voy a recortar primero con cerrucho metálico. Alrededor. Para desbastar a lo más cercano. Y después reduciremos con gubias. Y lima para tener todo el conturno ya hecho. Alrededor. Alrededor. Y ya está. guante obligatorio para tallar pequeñas piezas así al menos que lo tenga una prensa si no tenga sus un poco más Gracias por ver el video. 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 Muy bien, vamos a trabajar ahora con una lija para afinar un poco todo eso. Vamos a empezar con la 150. No quiero rayar mucho el hueso, el 150 vamos a hacer las formas, redondear un poco el exterior y ver si podemos después sacar un poco las desperfecciones. Iremos afinando la lija mientras avanzamos. Ahora le pasaré una lija de 240 para hacer realmente más fino. Muy bien, vamos a hacer otro pequeño diseño en este hueso. Vamos a hacer un rostro para que vean cómo se puede hacer. Este, eso en sí es las piezas mejor en hueso que podamos encontrar porque son bloques de puro hueso, muy buena calidad. En caso de este trozo que hemos tallado en media luna, podemos observar que atrás es la parte porrosa del hueso y no es de la mejor calidad. Acá se puede reflejar adelante, es un poco más débil y en este diseño que había hecho un poco antes, también vemos que es una parte porrosa acá y se va a refletir ahí. Muy bien se puede utilizar para su diseño si lo quieren aprovechar para dar un efecto un poco diferente, ¿no? Vamos tallando a este. Muy bien, como pueden ver se talla como madera. Solamente que es como madera súper dura. Entonces, ¿qué hacemos con la madera súper dura? Vamos trabajando poco a poco y afilando nuestra gubia de manera más regular. Porque nuestro hilo ya se va apretando. Entonces podemos utilizar el cuero para reponer nuestro hilo. Y si falta bastante ya empezamos un nuevo afilado. ¡Gracias! mientras vamos a ir bajando y cavando el hueso va a volverse mucho más duro entonces lo que pueden aplicar es el afilado para madera dura si no han visto el tutorial les voy a dejar por ahí el enlace para que puedan afilar sus gubias para madera es súper dura y 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 Vamos a probar tres acabados, uno barniz al agua, luego aceite de linaza y un barniz de madera convencional de carpintería. Entonces vamos a empezar, este lo vamos a hacer al barniz al agua. Vamos a ver la diferencia que nos da estos diferentes acabados. La ventaja de un barniz en esos huesos porrosos es que va a poder fortificar un poquito el material. Bueno, no voy explicando mucho ya cómo se hacen estos acabados, cómo se pasan las capas, cuántas capas, cuánto secado. Eso ya lo vimos en muchos tutoriales del canal, lo pueden encontrar. El barniz al agua es súper fácil y es súper simple de limpiar porque ya es al agua. Así que podemos enjuagar el pincel al grifo y ya está. Listo, lo voy a dejar secar. Para este, algo más natural, aceite de linaza. Y para el último, barniz para madera. Vamos a agregarle un poco de tiner. Listo, ahí lo tenemos con nuestro barniz de madera. Este le da un toque un poco más brillante que los demás. Ahí tenemos solamente una capa, pero pasando dos o tres podemos tener un resultado muy brillante. Bueno, el color amarillento es el hueso, ya que estaba de este color antes que lo hemos visto. Para el barniz al agua, resultado mucho más mate. Algo más natural. Me gusta ese acabado, está interesante. Súper suave, entre mate y brillante. Sencillo, lo recomiendo. Y para terminar, aceite de linaza. Muy natural, pero le da un toquecito amarillo. Entonces, podría ser interesante si quieren hacer un efecto del hueso más antiguo o oscurecer zonas como esas. Estas que vemos han absorbido un poquito más y están más coloradas que el resto. Entonces, es un producto interesante para hacer un efecto de envejecimiento del hueso. Perfecto, ahora te voy a dar mi punto de vista sobre la talla de hueso. Te voy a hablar de las ventajas y inconvenientes a tallar el hueso. Al final será mi opinión y de todas maneras es un arte muy conocido y muy bueno que la talla de hueso. Para empezar, los puntos positivos. Primero, el hueso es un material pero súper fácil de encontrar. En cualquier carnicero te lo va a vender por súper barato. Incluso algunos lo regalan así que no hay problema para encontrar eso. Y es muy poco voluminoso. Como ves, es la madera. Hay que tener un taller para poder almacenarlo. Luego, es un material estupendo de primera que nos va a dar una tremenda calidad, una tremenda definición. Y un material muy resistente que va a durar el tiempo. Ahora sí, nos vamos a algunos puntos un poco más complicados. Lo primero es que es un material orgánico que tiene olor y no es un olor bueno. Para mí no es muy agradable y es muy trabajoso de preparar. Como han visto, hay que hervirlo varias veces, blanquearlo y a veces no sale muy bien, se queda un poco grasoso. Es un poco tedioso a preparar y luego a tallarlo desprende un olor bueno. No con las gubias, pero cuando lo cerruchamos hay un olor a hueso. Y me imagino que cuando utilizamos Dremel o herramienta de dentista, ese olor es omnipresente. Y no es muy placentero como, por ejemplo, las esencias de la madera que es tan gustosa. Luego, es un material muy pero muy duro, así que hay que tener experiencia. No es algo que yo recomiendo para principiantes por varias razones. Primero hay que saber bien afilar sus gubias, hacer un afilado muy cortante y muy resistente. Para eso dominar el tutorial de afilado para madera dura. Luego hay que saber manejar muy bien sus gubias, ¿ok? ¿Por qué digo eso? Porque lo va a tener el hueso en la mano y estar apuntando hacia su mano y con mucha fuerza, ya que es un material muy difícil. Así que es muy fácil de resbalarse y terminar con la gubia en la mano. Por eso el guante muy grueso es obligatorio. Así que por esa razón no lo recomendaría a principiantes. Bueno, al final de cuentas, incluso si es muy duro con las gubias, podemos llegar a hacer unos diseños muy buenos. Y me quedé impresionado con el detalle. Y me dio ganar realmente de trabajarlo nuevamente más adelante con Dremel o alguna herramienta para dentista para poder sacar unos rostros súper detallosos. Esta vez me quedé corto, no quería alargar mucho el video. Y también sí, es muy duro entrar con gubias. Así que mejor gubias de calidad, bien afilado, bien manejadas. Y nos vemos en el próximo video tutorial. Chao, chao.